La familia compartió en Facebook la última actividad con su hijo, el feliz recuerdo de un juego de los astros de Houston. Pero al volver a casa en su camioneta roja, la tragedia alcanzó a David Castro, de 17 años. El conductor de este sedán blanco intercambió señas con el padre del joven y comenzó a perseguirlos por la autopista para luego dispararles. Una bala impactó la cabeza de David, provocando daño irreparable. Su padre, Paul, lo homenajeó en redes. Una de las almas más bondadosas que han caminado la tierra fue arrebatada de nosotros. David será extrañado por un mundo que apenas pudo conocerlo. Su hijo compartió siempre fue amigable, estudioso y amante de la música. El agresor, según la policía, es un hombre afroamericano que se dio a la fuga. Desgraciadamente estas cosas están pasando con más frecuencia. Es un estado que cada vez ha ido relajando más a su aportación de armas. No solo eso, a nivel nacional los episodios de ir a las carreteras se han multiplicado en los últimos meses. Según las estadísticas, este año por la furia al volante, cada 18 horas una persona es baleada, con 42 muertes al mes en promedio. Algo que muchas veces puede evitarse. Les pedimos que no se involucren, que no dejen, que los enganchen en estos albergados. Que sean conscientes que llevan a sus familias o que tienen un destino a donde llegar y que ignoren a este tipo de personas. Pero hoy una familia está devastada y el padre de David asegura que la mejor forma de contribuir a su legado es donando a la banda escolar en la que participaba como percusionista, la que siempre fue su pasión. Javier Vega, Noticias.